¿Quién trae la vuelta de eso? ¿Quién trae la vuelta de eso? ¿Cómo vamos en el parcial? Bueno, tenemos un resultado de 2-0 en el cual en el anterior FUT Champions llegamos a conseguir 17 victorias Vamos a intentar llegar a oro 1 Joder, ahora ya se me escucha muy bien, tío Joder, ahora ya se me escucha muy bien, tío Me duelen los oídos, pero se sigue escuchando mal Pero ahora no se escucha mal, yo creo, ¿no? Un saludito para mi amigo David, David López, que está ahí en la universidad Un saludito desde aquí, con todo cariño Un saludico Ay, mi madre el bicho David, ¿cómo se escucha a ver el directo? Vamos, dime qué tal Ay, mi madre el bicho David, ¿cómo se escucha a ver el directo? Soy un robot, tío No sé por qué Sigo siendo un robot Vamos, ya un dios ¿Cuánto queda, José Francisco? Horrea Luis Suárez Griezmann Casimiro Casimiro titula Vamos, Mbappé Háselo tú Háselo tú solo Háselo tú solo Yo creo que deje un comentario por ahí mi colega David Ah, bueno, chavales Vamos a decir un par de consejitos Para ganar un poquito de monedas Para los scrims Bueno, yo que vosotros Pondría a los jugadores que quieran vender ya Porque cuando salgan los scrims Va a haber una bajada Generalizada del mercado Una bajada brutal ¿Por qué pasa esto? Porque los sobres proporcionales De los scrims La gente va a querer abrir muchos sobres Para que les toque jugadores naranjas Los cuales van a hacer que salgan otros jugadores Y haya más jugadores a la venta Entonces habrá más jugadores a la venta Que menos compras Entonces bajarán los precios del mercado Así que ya sabéis Si tenéis algún jugador Que queráis vender Venderlo ya El logo de Ultimate Team En directo Y ahora ya le dejamos Con el partido de Kun Rubén Venga, venga Vamos, vamos Tiene a Jordi Alba también Júbalo todo jodido Para regatear Bueno, chavales Si llegamos a los 30 subs En este directo Soltaremos un sujetador De la mana de Kun Rubén 100% real 100% real No va a ser de su abuela Tranquilos Bueno, si hay alguno que pide Que lo deje saber Por comentario A elección A elección 30 subs Llevamos ya Un subs No escucho nada Dice, tío ¿Quién dice eso, tío? David, tío Dice que no se escucha, tío No sé por qué, tío No sé por qué se escucha mal A lo mejor voy a quitar el sonido Porque como a ti Si te escucha mal ¿Verdad? Es que a mí no sé Por qué se me escucha mal, tío Ya A mí me escucha bien, tío Y el problema es que Si lo hago con el otro Si lo hago con el otro Para que se te escuche a ti Tienes que estar en el OBS, tío Porque no sé por qué No voy a detectar Lo de las voces ahí Ahí ven, agáchate 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 Un poquito de bipos Un poquito de bipos Bueno Yo narro los partidos Cuando diga un insulto Kunru O se queje de algo Yo lo digo La gente va a decir ¿Por qué este tío Está diciendo no se quede en Mbappé Y no tiene Mbappé en el equipo Oye Mbappé Haptri de Mbappé Está roto David Está roto Mbappé Roto He quitado el micro David Para que por lo menos Pueda ver el partido Sin Sin el sonido este Insordecedor Cuatro goles de Mbappé Cuatro Cuatro Ah tío ¿Quién es ese? Se escucha muy 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 mal David Ahí por donde está Por el chat Ahí ese ¿No? Ah pero dices el David Ah no David Claro David 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 López Me ha escrito por el grupo Ayúdame ¿A qué quieres que te ayude? Luego dinero No puedo darte Muy rico Pero tampoco Nos sobra Y sexo tampoco Un millón de euros Me quedé sordo Dice Un millón de euros Sí Bueno ya sabes David Si quieres acharro Un millón de euros Es tuyo Un millón es mi precio Mi dignidad vale un millón Ahora sí Con el millón de euros En la mano No hay dinero Luego A lo que tú quieras Me voy de este mundo Me voy a las islas Pucci O como se llame Esas No por culo Y todo el año verano No veo Uy si estoy dando el espectáculo Bueno 5-2 Vamos ya Hemos remontado ese 2-2 Un poco feo Un poco feo Bueno Veremos ahora A lo mejor Brother Que no 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 Empezando Yendo 5-2 Ya huele a oro 2 De lejos ¿Sabes? De lejos ¿Qué es tu padre tan pronto en casa? A mí no me ha parecido penalti Pero por protestar Que no quede ¿No? Dreamman con la pelota Tiene varias opciones Me gusta ese balón En profundidad Fuera Le toca sacar al portero Yarny me ha parecido penalti Yarny Yarny un saludo para jugando a juggernaut hoy porque es un penalti sin tener un jugador cogido tu madre mía tú ya estamos muy bien muy bien a la un penalti sin que sin tener un jugador cogido cuando ya tenía llorba cuando yo tenía ya el balón ya ha cogido 10 javi que tengo el libro quitado que no sé por el cojón esas cosas tan mal journey muchas gracias suscríbete tío y dejad un like y un gol sin tener un jugador cogido despejado de cabeza y de repente la voy a llevar ya para si le voy a subir el balón ya para atacar y de repente el árbitro penalti supuestamente de risas una risa es hombre vale si no sabes lo que se fue champion no lo juegues porque vaya tela vaya tela las cosas que pasan aquí un día sale en cuarto milenio un día puede salir en cuarto milenio este juego madre mía madre mía tío es que vaya penalti tío es que es para matar al creador del juego tío es que matarlo bueno chavales para que no conozca javi es uno de los de los de los de los trabajos de la sport los cuales todas vuestras quejas pueden ir a él vale venga se dispara don uno contra uno contra alemán ya sabéis vuestras quejas todas a notori y javi él os contestará las cosas que tengáis en mente en duda no existe no tenemos aquí a la gran única persona en el mundo en la cual dice que el hándicap no existe el viaje de otra persona Casemiro Griezmann Horrible el pase Que acaba de hacer William Suárez Rodrigo El tío había metido gol y fuera Es que al que estás escuchando Journey es un amigo Está jugando otro partido Yo estoy jugando a este Pero es que se escucha fatal el micro Y por eso lo tengo quitado Para no dejar a los sordos Javi El trabajador de Asport Vamos chavales Vamos Javi Venga Manuel, inicialo Venga, inicialo Javi, que esto está muy trucado Por favor, Javi Hazme caso a mí Estos casi a papi nos, tío Siempre ¿Se escucha bien ahora o sigue igual el sonido? Un poco mejor No me jodas, Lukaku Que no sé por qué sigue sin sentido Se escucha tan mal, tío Joder, tío Joder, tío Eso es, Javi Tengo que bajar volumen porque se escucharía eco, supongo Sí, lo escucharía Uy, qué parada, macho Courtois, tío Ya, tío Ya, tío Tengo que mirar Porque no sé por qué hablo como un robot, tío Tengo que mirarlo ¿Sala? El micro El micro Uy, madre mía Tú, la que he tenido ahora No sé por qué, tío Se escucha como un robot, tío Madre mía, tío Es que igual ¿Qué tengo que hacer para meter gol, tío? Para mí me han pintado un penalti de esos otra vez De que no tienen ni seleccionar muñeco En un salto de despeje de córner Ya, a ver si suele pasar Sin sentido No tengo hueco ¡Oh, el palo, tío Firmino! Al palo, Roberto Necesito cambios Los cambios Esto nunca ha venido un poco antes, K.R Ya, brother Pero no me fijan en el En el minuto, tío Le da el palo Madre mía El partido de este está siendo Ay, Dios mío Que me la gana ahí Hay que defender bien Venga Que con lo que tiene arriba este tío Llega Ay, Walker Ay, Walker A ver, ¿cómo va esto? Perdiendo por el penalti Es asqueroso Joder, Lukaku, tío Joder, Lukaku, tío Qué bien Uy Ahí salá, por Dios Le ganas por arriba y haces eso Todos los tiros que tiro Todos los tiros que tiro No van a porquería, tío Qué bien Van Dijk Qué bien Van Dijk Molestando No Qué haces, por Dios Salimos ahí, hombre Lukaku, hijo mío Pero ves a pelearla Ay, qué tiros que tiro Ay, qué tiro Por Dios, Lukaku Nada Nada No, ahí no, tío Se la vi Prórroga Es que no sé, tío Qué efecto No puedo tener, tío Es que no lo entiendo Qué bien No sé, tío Si se escuchase bien o algo Decírmelo, tío Estoy tocando cosas Pero no tengo idea Tío, tengo quitado El sonido No, te estoy diciendo A la gente de ahí, brother No te preocupes Ah, vale Cambia la formación 4-1-1 No, la formación No la cambio Bien, Manuel Bien Bien Otra parada de Courtois, tío Hostia puta Yo no sé cuántas lleva, tío No, el gilipas' este Había que tirar No, no pedíamos Tener eso, eh Ya lo sé A mi madre Me voy a sacar en papel Ese tipo Que me va a sacar en papel Va a buscar en papel, tío Está clarísimo Si es que no es como jala Ese tío Mírale Madre mía Qué mutuo Aún no está, Javi Aún no está ¿Walker? Bien Bien, bien Bien, bien Mal, mal Ederson Bien Qué falso, tío Van tomando malas paredes Ay, Hazard Dios mío Ay, Leymar ¿No es fichaje? Puro, pues sí ¿Por promes? Lukaku ¿Qué hace Lukaku? Por Dios ¿Qué remate es eso? Bien Mira los cambios ahora, Javi Verás Uy, Juan Guillermo Ay, Juan Guillermo Hay cambios, eh Lukaku Y gale Lukaku Qué cacho de topada Te ha hecho el tipo, eh Vamos, Lukaku Nos adelantamos en la prórroga, chavales No No, chico Que es un pas a la X Ahí Madre mía Cómo corre Mbappé, chico ¿No prefieres a... Le esté en banda? A la... Corre mucho más, tío Chica, pero es que es tú ágil En el centro, eh No perdemos No perdemos Qué bien Ahí lo tienes Le pasé de mierda, eh No, no me pites ahí el final Descanso en la prórroga Prórroga Ganamos Un momento Ahí está, míralo Y qué cabrón Vamos, chavales Vamos Eso no puedo jazar Se le va, se le va Está nervioso, hombre Ah, tienes ya Ay Ay, mi madre La que has hecho Ay, mi sal Ay, cómo Ay, ay, ay Ay, vale Porque era la zurda Qué fuerte es, ¿no? Sí, sí, fuerte Uy, la toqué Lo justito No, aparte está roto Mable, no todas maneras Vale, vale, vale Vale, vale Uy, uy, uy No me gusta ni un palo Ya, no lo sé No Empezamos, tío Qué mal estoy Qué mal estoy ahora mismo Es que solo te pueden meter gol de... Así Una jugada aislada Un rebote O un centro ¿Sortero? Bien Solo está corriendo por la banda, tío Para sentar Tío, pero sí Tiene a Lucas Fresco también, él Tío, tío, buenísimo Mbappé, ¿eh? ¡Portero! Qué bien tocada Llega, Walker Bien, le has tocado Walker Bien Uy, le ha hecho bien esta jugada, ¿eh? Vamos, vamos Venga, puerta Nada, nada Bien, bien Ay Jalimos, Ederson Ay La señorina viene La prueba bien Ganársela Eso es Qué gris, man, hombre Gánársela Qué bien Qué bien, Hazard Qué tirito La que he liado Tío La que he liado Nada, nada Con la furga no había problema Dale rápido Que tiene la última Espera que te doble Espera que te doble Mbappé Y se acabó el partido Vamos Victoria El tío juega muy bien 3-0 con este 5-2 ya Sí, tío Perdió Es que los dos partidos han sido Me refiero a un plan de mazo partido 2011 era Espera Han sido desastrosos, tío Lo he dado victorias O sea, dos derrotas Uno en penalti y otro en prórroga Bueno, y él ya ha visto los goles ¿Y el KR va 4-0, el KR? 3-0 El K-4-0 Pifa no sé cuánto va No era malo el otro, no 4-0 iba ¿Ganando? Sí, sí Ahí está Uff Ahí lo llevas Un aporte Uff Qué mal he jugado Este último Último minuto Eso fue fatal Te he hecho Falta, falta Se ha quedado bugueado, tú Que ha dado la ley de la ventaja Menos mal, chaval No, no, le he tirado a tocar el San André No, tío, no quiero Pongo la otra ley Se me está complicando, Javi Porque no estás esperando, brother Estás impaciente Ahí te tienes que parar Y esperar a que doblen Mira, mira, Lucas A vosotros se escucha todo bien, tío Juego siempre con la amarilla Vamos a ver que nos tiran No, tío Que está fuera de juego, coño No, no está, ¿eh? No, tío Mi Kryptonita Lewandowski, tío Joder Alucinante, tío Lo de este Es que va a perder los tres partidos Por las prórrogas, tío Es alucinante, tío Ocho espectadores, chico No, no, que no puedo, tío No No puedo ya, tío Que se han motivado a sus jugadores, tío Ahora están jugando mejor Que todo el partido entero, tío No te los cojones, tío Míralo, tío Qué lentos, tío Y mira los suyos, tío Cómo cortan Ah, sí, sí ¿Te duermes o qué, David? Qué tío Es que parece flipante, tío Vale, vale A mí a mí como corren Sus jugadores No, no, cojo Que Lucas, ese es un hijo De la campura Me pita falta el portero Que yo no le he hecho nada, hombre No puedo, tío No puedo, tío Lo he hecho afuera Lo he hecho afuera Claro Mira, mira No me jodas, tío Es que ganaste No, la he cagado Sí, sí, sí Ay Llegas, llegas, eh Estoy ya Bien No puede ser, Edison, tío Ahí está Mira cómo me tiran Mira cómo me tiran Hay que llegar Lo que quiero Tío, este tío está flipado Tío, Javi Que no puedo, tío Ya solo corre línea recta Con el puto Moura De pollas La que ha tenido Eriksen, tío Ah, tío No, no van, tío Los jugadores, tío No quieren ir Muy bien Ahí Está muerto, tío Mira Ay, muy larga Estás contando ahí, tío Sí, Lukaku Buena, buena, buena Bien acabado Yo repaso Me está dando con Luka Moura, tío Pero malvaba Ahí está Bauman, tío Bauman Parándose todas, tío No, mira Sí, sí, sí Lo tienes Con calma, bro Con calma Uf Salvador al medio otra vez Muy previsible, tío Cómo juega Vale Suya Mira, Javi, tío Que la dejan pasar, tío Que la dejan pasar ahí, tío Y la corta ¿Qué haces, Hazard? Uh, uh Amarilla, Coman Ah, Manuel, va No, tío No, no se puede Es la última, eh Mira, mira Que no llega a los pases Le das a la X y no llega No No se puede, tío Joder, de toscos, tío Que juega más tosca Mira, tío Mira sus jugadores Como cortan, tío Qué bien eres, tío Qué parada, tío Qué asco de juego, tío Un puto penalti Mira, Javi Te voy a enseñar el penalti A ver Pero ahora han puesto el penalti Me lo imagino No es que no han puesto el penalti, tío Yo creo que sí No, pues no han puesto el penalti De cómo ha sido, tío Nada, tío Es que Es vergonzoso No, es que no sé Es vergonzoso No es que ni lo sacan Es vergonzoso Que he perdido un puto partido Por un penalti así, tío Que ni lo he hecho yo Es que qué asco de juego Vamos, Hazard, coño Hostia, merecido Merecido Qué asco de juego, tío Y tú prepárate, Kunru Ya verás Miedo me da, brother Miedo me da, brother Empezando 3-0 Y de momento ganando este Miedo me da Es que me da pena, tío Portero Bien Joder Portero Dios, Gattuso Qué bien Gattuso, joven Auriel es malillo, eh, Manuel En el juego No, bueno, tiene el de la chanta Ya, pero da igual Es vergonzoso, tío, lo del penalti Un penalti con Griezmann Por saltar de cabeza, tío Qué mal ha controlado, tío O sea, la Es que no se puede, tío Vale, nuestra No Me tendrá que haber dado la vuelta Vamos, este tío Tiene un equipo equilibrado Vamos a Auriel Proba Qué bien Qué bien Qué bien Qué falso, tío Delante Delante de dos, tío No me jodas Vuelve para atrás Firmino, cabrón No presiones ahí Bien Tócalo Bien Bien Bien, nos vamos Joder, Lukaku, tío ¿Pero qué? Me jodas, no me jodió Lukaku toda la jugada Vamos a ver, tío ¿Cuánto tiene de pierna mala Alemar? La dos O sea, me lo he comprado El one to wall Me he comprado, ¿sabes? No quería tirar Pero bueno Ha visto La misma jugada que él, tío Y a él le ha rematado Y a mí no, tío Y no prefieres Asensio y Griezmann en banda Qué bien defendido Davison Qué bien, chaval Qué pase de polla, tío Me ha empatado Uh, la ha hecho afuera Jamesito la ha hecho afuera El pecho frío Qué bien Qué bien Lukaku, chaval Tío, qué tosco, tío ¿Por qué cojones no ha controlado ahí el balón? Tienes que hacer Como corre pata, chico Para que no se me vaya Ni se le vaya a mami A ver Es que este tío Tiene un equipo equilibrado Cabrón Uh Cómo encima arriba Solo tienen los chocados Manita más Falta Estoy defendiendo bien, tío Pero Se me juega nada mal Este tipo Uy, qué bien Ahí está Bien Ha visto Helemar No sé, Javi O sea, no es bueno luego en verdad Pero tiene muy buena colocación En plan de movimientos, tío Yo creo que la única ventaja Es que es zurdo Listo Y que te viene mejor para eso Porque con Promes nunca ha tirado A los pases, dicen Bueno, no Escúchame Es que Promes pasa muy mal, tío Eso también puede ser Y por eso te he dicho Lo de Ascensio Uhhh Ah, tío Pero bueno Me encanta Luis Suárez, eh ¿En serio? Es que si me mete eso No me toque los huevos, chaval Fue igual a todo el portero Uy, pensaba que no le va a ganar Luis Suárez Y Uh Saquen corto si quiere No, Jorge Alba Juro De Mandig Más Lukaku, tío No te quedas una, coño De flojo, tío Así tira fuerte, tío Me va a meter Uh Que bien se lo ha quitado Que mal, tío Están jugando fatal Arriba, tío Así es que no hay movimientos Arriba, tío Dale Se viene el empate Bien Va Pero bueno Pero bueno Pero que hace el portero A la madre que me parió, tío Esto es impresionante, tío Nada, impresionante Remata Toriso de cabeza Y es que ha quitado las manos Y es que ha quitado las manos Es casi una cosa rarísima Ah, pero cabrón Te ha metido un trallazo Hermano, te ha visto las manos, tío Como un trallazo Y toma Lukaku Y toma Lukaku Y toma Lukaku Me va a tener que meter un gol Para que mis jugadores Jueguen bien, tío No necesito, no, Javi Qué bueno es, eh Me están cantando, tío Es un poco lento No, pero es que da igual Estamos jugando en tiro No es importante Cuidado, eh Le he dado la cruceta, tú Vámonos Bien Es más importante Que se desmarque bien Que corra mucho No me jodas, Firmino Madre mía, pero bueno ¿Cuánto largo te sabe llevar ese tío? Uy, va, que liada de Hazard Salimos No, ahí me he confundido Qué bien Selecciona un jugador, bro Quédate Claro Ahora cuando tengas un corner Hacemos lo de Lo otro A ver si La echa fuera, tío O sea La echa fuera Lukaku Desde ahí Lo único Si siempre te quiero Pero cuando no sale Cuando no me sale Barán en el primer palo No hace entre, ¿sabes? ¿Qué tal Luis Ares, tío? Si Luis Ares remata de puta madre No, no Que va, que va, que va Le ganan en el salto En el caso Este está seco Roro Fútbol Club Está seco Tío, menos mal Le ha fallado, tío Es que le está llevando Todos los putos rebotes, tío Le están cayendo Verás, otro corner Saba Royce Qué cosa, eh, Berson Chico No, va, junto a un 1 Eh, no, 2-1 Gano Puto KR, eh Te está dando en tiros Me está follando ahora mismo, brother Pero hay que seguir Ha fallado Ha fallado una mortal El pobre ¿Lo ha visto? Sí Se ha quedado de puerta El pobre ha dado un toquecito Al círculo Y se ha ido por encima Se ha quedado seco Ya Es que le ha caído el puto rebote Ahí, digo No puede ser, tío Yo había visto el empate Ya He hecho, ya está Bien aguantado Qué bien, Walker, chaval Ah, es Robinson El problema Y tiro sin querer, tío Bien presionado Joder, qué toscó, tío Lukaku Me jodas Vámonos ahora Bien defendido Joder, tío Sí Salad al palo, tío No me jodas, tío Salad al palo, tío Joder, qué regalo, tío No me jodas Me la da él Y se la vuelve a dar No, me ha empatado, tío Es que, tío Es que está trucadísimo el juego, tío Es que he tirado Yo, manos a manos, tío Mazo Y no los meto Ay, madre mía, tío Claro, los huevos se han quedado secos Qué guapo Vaya tela, tío Qué golazo de Lukaku, chicos Qué golazo Qué sinvergüenza eres Eres un sinvergüenza, Rubén ¿Yo? Sí ¿Por? Y te has llevado el rebote, cabrón Eso no lo dices, eh Ah, del gol Es un rebote Ah, amigo Algo que me favorece Y el partido ese que te están tirando 10.000 tiros y tú has tirado menos Ay, qué pasa Es el mismo, es el mismo Por eso me refiero, que hay que pasar Te joder, pero igualita las que tengo yo que las que tiene él No, cómo ha recuperado Pulisic Las tuyas son todos long shots ¿Qué dices todas, cabrón? Pues si estoy tirando casi dentro del área Las has tenido claras Páganse los Ay, guau Javi A los cambios, muchacho Y aguanta Madre mía, tú Me he metido dos goles seguidos, tú Sacando el centro Ya, ya, ya Por eso Vamos Yo dejaré a Suárez, eh No, no voy a dejarlo No Vamos, final Vamos ¿Va mejor cuadrado que Irving o qué? ¿Qué tal, verdad? Sí, coño Va mucho mejor cuadrado que Irving Sí, voy a vender a cuadrado ya a esa gente Pero vamos a venderle luego Ah, pero Vale, entonces Es Irving normal, ¿no? No, es el champion Vale, calma Vale, calma Ah, bueno El desaje centro Están motivados ahora sus jugadores, tío Por eso tienes que darle calma Que se quedan secos Tío, como me meto un huevo El que me van a quedar seco Ya sé yo Me ha sacado a los cedidos, tú Hombre, normal ¡Tú! Madre mía, Javi, tío Que ahora mete todo, tú De 3-0 a 3-3 Madre mía, el chico Madre mía, tú No me puedo creer, eh Es la caída del único No ha tenido la suerte de que se le cae El único que es ambillestro, tío Ahí está Vale, el gol de centro Qué asco de juego, tío Madre mía, qué hermoso Tío, que cuadrado está todos los años chetao, tío Todos los años está chetao No, eso es verdad Es como el Martial, tío Nunca muere No lo he visto en un partido En la Juventus No, le da la X He tirado yo más que él En el partido, eh, Javi Un tiro más hecho, más que él Lo que no puede ser es que debe ser el pase Y le llega al otro, ¿sabes? Lo que no puede ser es que debe ser el pase Y le llega al otro Está dando la X, Javi Está dando la X, eh Y le están dando todos los pases Ya Es que, brother, tienes que calmarte Ahí Estás liando Es que mira, tío Es que mira Sácala, sácala, círculo Sí, sí, sí Lo he hecho, pero mira Vale, vale No sé jugarme más, tío El 4-0 Ay, qué pena Ahora que vayas 4-0 Que va a dar igual Ahora caer después Ya, pero no puede ser la mojita, tío Ya, pero puede ser ahora o después Ya, pero Mira, mira yo Mira yo Mira yo Javi, ¿qué ha pasado ahí, Javi? Rebo tuco, la verdad Es que, tío Es que no quieren que vaya Bien, vamos Es alucinante, tío ¿Qué coño pasa ahí, tío? En ese gol, tío Es que me puede ganar el partido El idiota este, tío De un 3-0 Madre mía, tío Bueno, que me comente la gente Si quiere que juegue más o no Vamos a por el 5-0 o no Estoy flipando, tío Voy por el 4-1 Mira, tío Es que madre mía, tío De verdad, eh Y luego todos los putos rebotes Todas las mierdas, tío Qué tío No me dices nada Venga, tira Si vas a tirar Ibas a ser gol Bien Ahí me dale Ojo, aquí está, eh Ahí Joder, me voy a dejar Parte de la pierna que puedo Bien Me parece vergonzoso Cuatro prórrogas, eh Javi, de seis partidos, eh Me parece vergonzoso Arrea, tú Dos leyendas, tú De segundos delanteros Es vergonzoso Con la caseta Ante Pogba Cuatro goles Qué cojones No sé quiénes son Estas leyendas, tío El de la izquierda me suena Pero El de la derecha No sé quién es Qué cojones, Javi Míralo en el directo A ver si lo estás viendo Eh, a ver Nada, ya no está Hace cuánto ha sido Nada, hasta ahora mismo Espérate, ya lo miro Espera Nedved Sabía yo que se me sonaba Y Jorbest Con Modric Pogba, Kanté Jordi Alba, Varane Untitri, Valencia Joris La caseta arriba Tiene a Kylian Mbappé A Vinicius Y poco más Es que le da la X Y es que le da la X Y si quedas solo Los jugadores Ya empezamos, tú Contra dos leyendas, tú Se puede venir Ah, tío Esto es una mofa Terrible A mi madre Es que, tío No 1-0 tú ya Minuto 1 Se lleva el rebote ahí Todo bien, Nedved Tío, porque Él le da la X, tío Y le va los pases, tío Mira, mira Mira, mira Bien, bien Venga, va Javi, que tío ¿Crees que cae el rebote Para meter un gol? Tío, porque es que Estás muy... No, Javi No Ahí está Ahí está Ahí está Es que, tío Es que se la he visto Y pita penalti, tío Le veo el regate De tronco y le sale el pase Venga ya Ah, coño Ah, se la paré Al medio Que la ha tirado el gilipollas Me ha lesionado hasta Baranto Cómo corre, tío Cómo corre el puto Lucas de polla Venga, tío Es que no me jodas, tronco Todos los putos rebotes Me jodas Tú no sabes lo que son rebotes Sí Lo que se está llevando este, tronco Dos goles por dos putos rebotes Tronco Que tiene dos leyendas, tío Que no necesita los putos rebotes, coño ¿Roja? No, no Jamás Ha ido como muy... Qué asco, tío Qué asco, de verdad A 5-0 Y te tiene que poner A leyendas Encima con rebotes Venga ya, tronco O sea, asqueroso el juego, tío De verdad Ay, no Tío, ¿por qué no se la roban, tío? ¿Por qué no la roban, tío? Mira, 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 mira Atravisa el balón Y no llega Lo que me diga Twitch Me lo mejoro que andar a YouTube A mí que Twitch no me gusta, tío Madre mía, de verdad, Javi Me la quieres liar Era penaltis Con un 3-0 Si le das calma vas a ganar Confío Para que le quede un rebote Para que le quede un rebote ahí en el área Mira, para que le quede un rebote Ah, y él no le da la X, ¿no? Y le llegan todos los valores, ¿no? Y todos los rebotes dentro del área Vamos, gol de Hazard Golazo de Hazard Mira, tío Encante este, tío Madre mía, tío A ver, está dos, va Y él ha liado Porque encima se la tenía que haber dado ahí Que entraba solo Si es que le da la X, ¿eh? El Javi Le da la X Mira, a la X Le da a la X ¿Y qué pasa? ¿Eh? Él le da calma, ¿no? Él le da mucha calma La mierda de juego, tío La mierda de juego, chaval Él le puede dar a la X Y a la Y contra el portero A ver, Jesús, este que es mamá La mierda Mira, mira, tío Mira Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, a la X A la X Bien Por culo a esta mierda, tío Tío, de verdad, tío Qué control, tío Mira, tronco, mendi Tronco, que es un puñetero pase Me cago en Dios Estás tú que voy a conseguir yo un rebote Una mierda de esas, ¿sabes? Una mierda de juego, tío Una mierda de juego, tío Es alucinante, tío Madre mía, lo de Kant es mortal Madre mía, tío Y le cae el portero, tío Y le cae el portero, tío Y le cae el portero, tío, encima ¿Sabes? Para perder tiempo todo bien ahí Madre mía, tío No me lo puedo ni creer Vamos, empata el partido de en Hazard Doblete del belga Casi me mete, tío No me jodas Tío, otra vez, tío Menos mal, le digo Que le cae otra vez el rebote No, tío Que Armendra Menos mal que la he liado él Madre mía, Lukaku No controla Asuna, tío Y golito de Lukaku Venga Y otro Y remontamos el partido Vamos, coño Qué lento Firmino, tío Por Dios Bueno, juego Sabía que le ibas a dar más Lukaku, tío Qué cosa más mala dando pases, tío Descanso No, dime a lo No, tío Es que, tío A mí me cae un puto rebote Y la controla mal, tío Es que no me jodas Me cae el puto rebote Y la controla como una puta mierda, tío Ah, que me ha sacado Mbappé Ahora ya en el descanso, tú Pues todo bien, oye Madre mía de mi vida Sí Ah, coño, Drongo Vete a tomar por culo, Lukaku, tío No das una bien, tío No das una bien, tío Atención Este es al final Este es al final de hoy Nadie que sin un palo Ni sentido Muy buena Madre mía, chaval Madre mía Madre mía Venga, tronco Qué ridículo lo de este juego Si estaba por delante, Hazard Hombre, fuera juego Eso es No sé si la gente puede dar a la puta Aquí Tranquilo Qué ridículo Qué ridículo Iré al palo, tío Iré al palo, tío Sin portero, tío Sala, tronco No me jodas Impresionante Sala, tronco Sin portero, hombre Madre mía Y seguimos Y seguimos Y seguimos Tío, que es un pase hacia atrás, tío De verdad Buena Ah, digo No la pita Muy buena Para que para luego Lleva contra el portero Y se haga un par Eso va a ser La puta X Iba en solo No la oye No Hija de, tío Si es que tira así Los porteros se la paran Como si fuese fácil Da igual Venga, tronco Qué parada se ha hecho No me toque los huevos Y suerte Y se la lleva uno Que no tiene Al palo otra vez Pero bueno, tío Basta ya, tío Basta ya Vamos, este partido Me lo empatas seguro Vamos Madre mía, tío Un pase a la X, tío Madre mía ¿La has visto K.R.? ¿El qué, brother? Este ha cambiado A Vinicius por netbet Sí, pues mira ahora Estás viendo el partido Más o menos No, las que estoy teniendo Ah, que te han patado Sí, sí Ahora mismo, brother Efecto Vinicius, chico Efecto Handicap Del bueno No te jode Eso es el efecto Venga, hombre No me hace falta No me hace la falta Se está viendo, tío Me va a empatar, tío Largueros, tío De todos y teniendo Este partido lo remonta Pero vamos Se sabe hasta Manual Esa va está en la china, tío Está trucadísimo el juego, tío ¡Corner! Buah, me meto con el de corner Mira, Javi, tío Si es que saca una pierna Un tío que no tiene ni controlado, tío De repente Es que, tío Joder Joder, joder, joder Aquí se viene Aquí se viene Uy, qué parada, Ederson Qué asco de juego, tío De verdad Cómo lo trucan, tío Ahí está, Manuel Míralo Sí, míralo 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 Siempre entra eso, tío Y no Y no, tío Que no entra Mira cómo saca el balón Que es que le da Ahí delante Mira Nada, ahí da igual Y ahora pues uno contra uno Quítate, tronco Ese gilipollas Que se acaba de conectar Que no veo Sacando así el balón Y todo bien Si es que sabe Que tiene que atacar Sabe que tiene que tener la última Por cómo va a ganar Buen tiro de Vinicius Madre mía No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer De lo que está pasando Madre mía Sabía que no le iba a ganar El gilipollón de Lukaku, tío No ganan una, tío A la X, X Final del partido Vaya tela, tío Pues muy bien, tío Saca de centro La X, Javi Si es que le da la X Delante mía y todo Tío, cubierto Y es que mira Van todos los pases A donde quiere Por ciento, bien Es una mierda de juego, tío Te tienen que hacer perder el partido, tío Y ya está, tío Vamos, gol Qué golazo Coño, de Hazard Coño, tengo que hacer yo una jugada Ahí que no veas Te voy a meter un puto gol Hat-trick de Hazard Joder, madre mía De verdad Un superhéroes Y él solo corriendo Una Va, tío El rebote Una, Dios mío No, no es mal No he llevado una Madre mía Bien Oh 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 Dioses Vaya bestia, chico Te ha reventado, cante, hombre Madre mía, tío Todos los putos rebotes Trongo Me mete gol, tío Es una puta mierda de juego, tío Es una basura, tío No tiene sentido, tío Es que no tiene sentido No me jodas Tres putos rebotes Que se van a la puta misma jugada No me jodas Yo creo que me voy a echar ahora Dos partidos Y me voy a ir Pues yo no sé Ni si me va a acabar el futchampion Con eso te digo todo, tío Yo sé que voy 4-1, eh Bueno, voy 4-0 Pero voy a ir 4-1 Es una mierda de juego, tío Y es que paso de sufrir más, tío Tengo el Call of Duty Que me divierte Tomar por culo Madre mía, tío Es que va la tela, tío Mira, tío Ya no llego A la puta X, tío No hace nada, no hace nada Pero sus jugadores se enmarcan muy bien Mira, Javichu Si es que no hace nada Mira, no llega, tío Mira Da la X Se desmarca solo contra el portero Tira y palo Palo y gol Venga, tío Todos los rebotes, tío En el puto partido Todos los rebotes, tío Todos los rebotes Es asqueroso, tío Es asqueroso Un man de beleza, eh Nada, tío Sí, venga, tío Sí, venga, tío Mira Mira Ay Madre mía Madre mía Si llega a tirar el eso ¿A dónde va? ¿A dónde va el balón? Ah, tronco Es que no me jodas A lo mejor Le estoy todo el rato aguantando, tío Y saca el puto tiro Venga, coño Es que solo le da la... Es una mierda de juego, tío Mira lo que me ha metido Javi, tío Míralo, por favor Míralo Jordi Alba, tío Jordi Alba Para la derecha Que es una mierda de juego, tío Mira, mira, mira Si no sabe ni jugar, tío Por favor Te digo yo que este año me han engañado Por lo de la Champions, tío Te lo digo yo Ah, pues muy bien Falta Ya está más perdido No ha perdido esto Todos los perdidos Y yo tiro y le da a él, tío Gano tres seguidos Y justo casualidad Pues otros tres perdidos seguidos Madre mía Yo no sé ni por qué juego a esta mierda Tío, te lo juro Lo mismo me pregunto Me ha metido otro, tío Vaya tela, tío Me gana un partido Que le iba ganando yo Y teniendo yo oportunidades Y todo Y me remonta a 7-4, tío A ver, tío Madre mía Es impresionante lo de este juego, tío De verdad Es impresionante Es que he tenido yo Palos Madre Javi ¿Me ha sido falta eso? La verdad es que a mí me ha parecido La verdad Nada, mira Javi, ¿qué pasa ahí? ¿Y esa mano? Paladón, chico Charo Paladón Ahí está Vamos ¿Qué cantadón? Después de paradón Después de paradón Cantadón Madre mía, tío Qué trucao está, tío Pero qué cantadón, eh Que ni he saltado No, no Cantadón mortal Cantadón mortal Haz eso a ti Te rayas Ah, claro Ese sí Porque leyenda Da un pase De espaldas Y le va a ir perfecto ¿O no? Venga ya, tronco Y los a tomar por culo FIFA de mierda, tío Encima le vamos a ganar Es impresionante Qué asco de juego, tío Es impresionante, tío Vale, tío Bueno, espérate Que lo mismo no le ganamos Vaya tela, tío Que le den por el culo, tío Al juego, tío No sé si ni si voy a terminar de jugar Le follan, tío Que le follan, tío Es una mierda de juego, tío